La última presentación es a cargo de María Reyes Jiménez León, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y nos presenta Safety and Efficacy of Bidolizumab combined with antiretroviral therapy to achieve permanent virological remission in HIV-infected subjects without previous antiretroviral therapy. En este foro. En 2016 se documentó el control virológico a largo plazo en macacos infectados por el virus de la inmunodeficiencia en simios, a los que se le había aplicado una intervención conjunta de tratamiento antiretroviral e infusiones de un anticuerpo monoclonal frente a la integrina alfa-4-beta-7, que bloquea la migración del linfocito Ostea al intestino. Tras la interrupción del tratamiento, los macacos tratados con antialfa-4-beta-7 mantenían niveles muy bajos de carga viral plasmática. Este anticuerpo existe como fármaco de uso en humanos, se denomina Bidolizumab y está indicado en determinados pacientes de enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa y Crohn. En este contexto, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se iniciaron diversos ensayos clínicos en pacientes infectados por VIH en la fase crónica de la infección. Y en 2017, desde nuestro hospital, iniciamos el primer ensayo clínico en pacientes recientemente infectados por VIH sin tratamiento antiretroviral previo. La hipótesis de nuestro estudio era que el tratamiento con Bidolizumab, combinado con el tratamiento antiretroviral de inicio en pacientes infectados por VIH, era seguro y bien tolerado. Y que, además, tras la interrupción del tratamiento antiretroviral y de la administración de Bidolizumab, pues, se podía llegar a conseguir el control persistente de la carga viral plasmática. Los objetivos del ensayo son, pues, aparte de evaluar la seguridad y la eficacia de este fármaco en combinación con el tratamiento antiretroviral en nuestros pacientes, conseguir la remisión de la carga viral plasmática a niveles indetectables en este tipo de pacientes recientemente infectados y sin tratamiento antiretroviral previo. Como un objetivo secundario, nos planteamos, pues, la caracterización, tanto virológica como inmunológica, exhaustiva en sangre periférica y también en tejidos linfoides asociados a intestinos. Se trata de un ensayo clínico en fase 2, abierto y de brazo único, prueba de concepto. Se incluyeron a 10 personas infectadas por el VIH y sin tratamiento antiretroviral previo, que cumplían los siguientes criterios de inclusión. Tenían que presentar una edad comprendida, entre los 18 y los 65 años, tener una viremia por encima de las 10.000 copias por mililitro y unos niveles de CD4 superiores a los 350 células por microlitro, aparte de aceptar la interrupción analítica del tratamiento. Los criterios de reintroducción del tratamiento se fijaron con dos determinaciones consecutivas de viremias detectables por encima de las 100.000 copias y niveles de… o la disminución de los niveles de CD4 por debajo de los 350 células por microlitro. Una vez comprobado que los pacientes cumplían en los criterios de inclusión y habiéndose realizado una colonoscopia con toma de muestras tanto en ilión como en ciego, los pacientes iniciaron simultáneamente el tratamiento antiretroviral y las infusiones mensuales de vedolizumab durante seis meses. A los seis meses se realizó una segunda colonoscopia y se interrumpieron ambos tratamientos. El periodo observacional tras la interrupción se fijó en seis meses y en la actualidad de los diez pacientes, seis de ellos ya han concluido el ensayo clínico. Recalcar que de los diez pacientes incluidos, la mayoría eran varones, excepto una mujer, y que la mediana del tiempo de infección es de 70 días. Respecto a los niveles de vedolizumab a lo largo de los seis meses en los que se realizaron las infusiones mensuales, las concentraciones plasmáticas de vedolizumab fueron similares a las observadas en los pacientes que a los que se les pone este fármaco en enfermedades inflamatorias intestinales. Y ni durante las infusiones del fármaco ni tras ellas se documentó ningún efecto adverso, ningún efecto adverso relacionado con el fármaco. También recalcar que ningún paciente presentaba anticuerpos anti-vedolizumab antes de iniciar el ensayo y que ninguno de ellos los desarrolló durante el mismo. De los seis pacientes que han concluido el ensayo, tres de ellos no han cumplido criterios de reintroducción, terminando el ensayo con cargas virales comprendidas entre las 2.000 y las 11.000 copias, y los otros tres pacientes sí que tuvieron que reintroducir el tratamiento entre el segundo y el tercer mes tras la interrupción. Y en ningún paciente se observó un descenso de los niveles de linfocito CD4. Comparando nuestros pacientes con un grupo control histórico perteneciente a otro ensayo de interrupción y simulando nuestros mismos criterios de reintroducción al tratamiento no encontramos diferencia ni entre el momento de la reintroducción del tratamiento ni en el repunte de la carga viral. Y de forma interesante sí que encontramos una correlación entre los niveles de integrina alfa 4, beta 7, justo antes de la interrupción del tratamiento con la carga viral un mes y dos meses tras la interrupción del tratamiento. Por lo cual, podemos concluir que Bedolizumab es un fármaco seguro y bien tolerado en los pacientes UVH en estadios iniciales de la infección sin tratamiento antirretroviral previo. No hemos observado una remisión virológica completa tras la interrupción del tratamiento y estos resultados están un poco en concordancia con los resultados recientemente publicados tanto en ensayos con macacos como en pacientes en fase crónica de la infección. Y, bueno, agradecer a todas las personas que forman el grupo de investigación y la unidad clínica y, sobre todo, bueno, a Nuria y a Cristina por encargarse de la inclusión de los pacientes y a Inmaculada Rivas, que es una persona indispensable en la unidad de ensayo clínico de nuestro hospital. Gracias. 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 Dos cosas. Me ha chocado el criterio de reintroducción… ¿100.000 copias de carga viral? ¿Perdone? ¿El criterio de reintroducción? Sí. O sea, los que no llegaban a 100.000 copias, no se reintroducían. ¿Cincuenta mil copias no? Eh, no. Vale. Se fijó así, como durante esos seis meses los pacientes que tenían dos determinaciones consecutivas superiores a las cien mil copias se reintrodujeron y los que no, no se reintrodujeron. También es verdad que si os fijáis, de los seis pacientes que han interrumpido, tres de ellos rápidamente alcanzaron las cien mil copias y los otros tres que no se reintrodujeron se quedaron en cargos virales bajas entre dos mil y diez mil copias. O sea, no tuvimos un caso de tener un paciente con noventa mil o noventa y nueve mil copias y no saber qué hacer con él. Esa es la otra pregunta. De los tres que no reintrodujeron, no reintrodujeron por diez mil copias, ¿cuál fue la diferencia entre esa viremia de diez mil copias y la basal pre-tratamiento? O sea, ¿cuál fue la diferencia entre las diez mil copias que después de la introducción de tratamiento y la viremia basal pre-tratamiento? Sí, bueno, no sé. ¿Es capaz, el vedorizumab, de disminuir al set point de viremia? Claro, bueno, son pacientes… No sé si se ve en la diapositiva, pero bueno, son pacientes que al haberse cogido con un tiempo de infección tan corto, en el inicio presentaban todos cargos virales muy elevadas, de seis millones, diez millones… O sea, excepto un par de pacientes que un paciente, creo, que presentaba una carga viral de quince mil copias, el resto de pacientes presentaban una carga viral muy alta porque se cogió una infección muy reciente. Realmente no se puede ver porque no estaban en el set point de viremia todavía. El criterio de reintroducción se decidió así porque en el ensayo original en Macaco, perdón, en crónicos de Fauci, o sea, los criterios de reintroducción eran muy restrictivos, eran en torno a mil copias. Entonces, en estudios clásicos de interrupción lo que sabe es que hay un pico, como la imprime infección. Eso es lo que queríamos esperar, que en caso de que hubiera ese pico, esperar hasta que se estableciera un set point. Entonces, por eso son cien mil copias comprobadas. ¿Cuál es el marcador subrogado de impacto potencial beneficioso que pensáis mirar en este ensayo? Bueno, claro. La información, aparte de lo que puede aportar Bedolizumab, que aunque no consigue un control de la viremia, sí que estamos haciendo una intervención sobre el sistema inmunológico de estos pacientes en una infección reciente. Y sí que hemos visto que hay una relación entre los niveles de fármaco y la carga viral tras la interrupción. Tenemos un montón de datos, tanto en tejido como en sangre periférica, de infección reciente. O sea, creo que es un proyecto que tiene muchísimo potencial, aunque evidentemente todavía no hemos podido analizarlo todo. Sí, pero el problema es que no hay grupo control. Sí, bueno, ahora vamos a empezar… Si hacéis, por ejemplo, biopsias… Sí, vamos a incluir un grupo control con las mismas características sin las infusiones de Bedolizumab. Sí, sí. Gran trabajo. Una pregunta. Precisamente abondando en lo que decía Ezequiel, realmente a mí, a diferencia de José Miguel, no me preocupa mucho de las 100.000 copias. De hecho, ahora lo que están sufriendo los estudios es que se espere al rebote de carga viral. El problema es que los estudios de Fauci y Macacos, precisamente, lo que veían es un rebote de la carga viral y una bajada de la carga viral. Entonces, la pregunta es, si hubierais esperado, si hubierais esperado esto, primero porque son pacientes primoinfectados y no sabéis cómo tenían el… O sea, es decir, no podéis comparar con una carga viral de estabilización previa, primero, y no tenéis grupo control. Entonces, no sabéis muy bien si realmente esto, digamos, está haciendo algo o no. Hay un estudio en Ottawa, con un grupo un poquito más, digamos, más grande que vosotros, no mucho más grande, que si ven una reducción de la carga viral comparado con el set point de estabilización, gente crónica con el set point de estabilización. Una reducción en torno entre uno y dos logaritmos. En este caso, en el grupo de Ottawa, realmente sí esperaron a ver que la carga viral bajara después del pico. Entonces, la pregunta es, si realmente hubierais esperado, ¿es posible que se hubiera visto una reducción del pico como ocurría en el pacífico? Si hubiésemos esperado antes de iniciar el tratamiento… Vale, tenéis que ver… Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, algún paciente sí que, por ejemplo, en el paciente cuatro sí tuvo un repunte, parecía que iba a seguir replicando el virus y luego disminuyó la carga viral y se mantuvo estable. Aplausos Pues muy bien, con esta última comunicación cerramos la sesión. Por nuestra parte, queremos agradecer a todos los ponentes vuestra participación y a toda la audiencia por estar aquí esta tarde en esta sesión. Y nada más recordar que después del coffee break hay los posters horarios por si queréis resolver cualquier duda. Gracias.